Hola chicos y muy buenas. Estamos con un video nuevo de Crítica Rápida. Ya lo siento últimamente no he hecho muchas por mi tiempo porque me estoy dedicando a mil cosas a la vez. Bueno, probablemente tengo que pensármelo, ¿no? Porque estoy haciendo demasiadas cosas y no me da tiempo para acabar con lo que he empezado, como en este caso las críticas. Vamos a ver, tenemos un correo electrónico de Marco Salazar Fotografía y dice, hola ¿Qué tal? Mi nombre es Marco Salazar. Me complese el haber conocido a través de la internet a tal persona como tú, como tú también amante de la fotografía. Pues muchas gracias Marco. Para mí también siempre es un placer conocer a más fotógrafos. Soy un fotógrafo aprendiz nivel intermedio en la fotografía y me honrarías si me darías una opinión y consejos sobre cómo puedo mejorar sobre mis fotos y cómo puedo mejorar y participar en el retoque semanal. Para ello te dejo el álbum de fotos. Marco, para participar en la serie retoque de la semana tienes que enviarme un correo electrónico igual que este pero al correo retoque arroba fotoescalera punto com. ¿De acuerdo? Es de la misma manera lo que pasa es que este correo es crítica arroba fotoescalera punto com y el otro es retoque arroba fotoescalera punto com. Bien, pues vamos a la página de Facebook de Marco Salazar Fotografía. He ido directamente a los álbumes pero me gustaría echar un vistacito a lo que tiene aquí. Para ver prácticamente quien es el autor de las fotos, ¿no? Que guay. Muy buenas. Vale. Vale. Pues me gusta. Vamos a las fotos. Vamos a las fotos. No vamos a verlas así. Vamos a ir de álbum en álbum. Vamos a echar un vistacito a todo lo que podemos. Por ello estoy mirando todos los álbumes que hay. Vale. Pues empezaremos por el principio. Vamos al álbum de Naturaleza. Vamos a echar un vistacito. Lo voy a poner en pantalla completa para que se vea un poquito mejor. Marco Salazar Fotografía y abajo el correo electrónico. Para empezar esta foto normalmente suelo mirar varias fotos antes de empezar a dar mi opinión para tener algo más claro. Pero ya que aquí destacan algunas cositas pues voy a empezar desde esta misma fotografía. Bien. Proteger nuestras imágenes con una firma o nuestro nombre o la dirección de nuestra página web en un principio está bien. Siempre y cuando eso no interfiere a la impresión que crea esta imagen en la persona que la ve. Entonces digamos que aquí tienes tu nombre con el símbolo de derechos reservados. Tienes abajo Fotografía con una fuente diferente y debajo de Fotografía tienes tu correo electrónico y aparte de esto a la derecha tienes un símbolo de Copyright otra vez. Bien. Tu lógicamente puedes hacer todo lo que quieras. Pero te voy a dar mi opinión sobre esto. Yo en mis fotos pongo o Julián Marinov o la dirección de mi página web. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si pongo más cosas ya empieza a llamar demasiado la atención. Ten en cuenta que si alguien quiere, por ejemplo, yo no sé si quieres dedicarte de forma profesional a la fotografía o simplemente quieres hacer fotos bonitas y publicarlas. Pero si quieres dedicarte de forma profesional a la fotografía no dudes en que las personas a las que les gustan tus fotos te encontrarán por tu nombre, por tu página web o por cualquier otra cosa. Por lo cual creo que muchas cosas aquí sobran y para proteger la foto solamente con tu nombre ya es suficiente. Bien. Si quieres hacer una marca de agua un pelín más currada pues puedes ir a... puedes buscar un video en el canal que se llama Marca de Agua con Soothing Wogomaker o simplemente pon Marca de Agua y te saldrá este video en el que muestro como de manera fácil puedes crear una marca de agua bastante personalizada para tu estilo de fotografía y bastante fácil. Bien. El correo electrónico no te recomiendo ponerlo o por lo menos de esta manera. ¿Por qué? Pues porque, primero, un correo de ese tipo, arroba gmail.com, no se puede usar legalmente con fines comerciales. Lo que puedes hacer es poner tu página web, si no la tienes crearla, si no quieres gastar dinero siempre hay posibilidad de hacerla de forma gratuita, por ejemplo en Wix.com, son los servicios que yo uso para mi página profesional y luego pues tienes otras más baratas como por ejemplo Siteground.com que es lo que uso para la web de fotoescalera. Siempre hay posibilidades de hacerlo sin gastarte dinero. Bueno, no vamos a tardar más con esto. Simplemente te recomiendo un poquito más de sencillez y no llamar tanto la atención sobre ti mismo sino intentar impresionar con la misma fotografía. De acuerdo, pues vamos a la siguiente. Es bonita y la otra cosita que puedo criticar en este caso es que cambia de posición esta marca de agua. Esto sí que distrae a algo más. Esta foto es bonita, algo de los colores no me encaja muy bien pero digamos que no están tan mal. No sé si puedo criticarlos como un fallo tuyo a la hora de perfeccionar los colores o es algo que has querido conseguir, por lo cual no te digo que está mal porque puede ser parte de tu estilo. Aquí vemos otra foto interesante. Bien, aquí lo que veo es que el enfoque, o sea, veo esta parte mucho más nítida que esta hoja. Yo creo que el énfasis de esta foto es la hoja, por lo cual tu enfoque debería de estar sobre la hoja. He hablado muchísimo sobre este tema. Simplemente tienes que seleccionar el punto de enfoque de forma manual y posicionarlo sobre la hoja cuando enfocas. Luego puedes reencuadrar la fotografía, lo que significa mantener el botón pulsado para tener el enfoque que no cambie y mover la cámara para reencuadrar la foto. Vaya, ya no puedo ni hablar. Y te quedaría bastante mejor. Vamos a la siguiente. Esta es muy bonita, muy buen enfoque, muy buen bokeh, o sea, muy bien desenfocado al fondo. Sigo teniendo la misma opinión sobre tu marca de agua y firma. Perdón. Esta foto la veo muy bonita. Más que nada por el bokeh también que se ha formado atrás porque en la anterior es bonito, es como muy mate, no llama la atención. Pero este tiene elementos interesantes. Elementos interesantes que se forman por la luz según el diafragma que tienes puesto y es bonito. Veo que ciertas partes me parece que las has hecho en blanco y negro. Esto, por ejemplo, es interesante. Un consejo. Aquí veo. Es que veo demasiadas fotos y ya veo detalles muy pequeñitos. Así que no pienses que estoy intencionalmente buscando lo más mínimo para criticarte. No, es simplemente lo que veo. Y la verdad es que si yo veo una cosa es muy poco probable que una persona normal la note. Pero yo creo que tú me envías estas fotos para mejorar aún más. Porque siempre se puede mejorar. Bueno, aquí seleccionando esta hoja caída para ponerla en blanco y negro, has utilizado en Lightroom el pincel de ajuste. Bien, si tú abres, si tú seleccionas el pincel de ajuste, abajo de las opciones del pincel de ajuste, donde está el tamaño del pincel, tienes, o por lo menos en la versión 4 y superior, y las versiones superiores de Lightroom, tienes la opción, como era, selección automática o pincel automático, algo por el estilo. Entonces lo que te permite es seleccionar solo esta pequeña rama y no ir alrededor, que me parece que es lo que te ha pasado a ti. Pero bueno, no es cosa grande, es simplemente para darte una idea de cómo puedes mejorar esto. Esta es muy bonita también. Es verdad que Facebook reduce bastante la calidad de las fotos. Pero aún así yo aquí noto bastante ruido. No pasa nada. Para mí el ruido no es un gran problema. Pero tal vez un poquito más de colores vividos. No exactamente contraste o saturación. Si no, ¿cómo se llama? Pues lo que está, el ajuste que está justo encima de saturación. Te hará unos colores más vividos, pero no es exactamente saturación porque mantiene la calidad de la foto. Y otra cosita que te puedo recomendar es subir tus imágenes siempre en alta calidad en Facebook. Tienes la opción de abajo, cuando subes fotos, te aparece el diálogo para subir fotos. Y abajo tienes una taquilla donde tú puedes seleccionar alta resolución. Tarda un poquito más, pero tus fotos cuando las abren en pantalla completa, pues se van a ver realmente en pantalla completa. Esta es muy parecida a la otra. Aunque aquí tienes los colores algo mejores. Ves como aquí están más apagados y aquí están más vividos. Esto es exactamente a lo que me refería. Esta es bonita. Has hecho un poquito de... Con el pincel has seleccionado ciertas partes de esta fotografía para rebajar la exposición del cielo. En un principio está bien, pero estoy seguro de que tú mismo te has dado cuenta de que no queda muy bonito porque aquí tenemos otras partes muy iluminadas. Por lo cual te recomiendo en vez de esto usar la función de altas luces. Cuando tú bajas las altas luces, lo que pasa es que Lightroom baja la exposición solo de las partes más iluminadas o más expuestas de la fotografía. Con lo cual puedes conseguir un efecto muy parecido, pero mucho mejor. De acuerdo. O también utilizar los presets que he creado para Lightroom. Puedes buscar el video. Se llama ajustes preestablecidos de Lightroom me parece o algo así. Y te los puedes descargar para mejorar ese tipo de fotografía. Esta es muy bonita. Me encanta el amarillo, el rojo, el color naranja, el negro. Pero un poquito más al verde no estaría mal. Sabes que en Lightroom puedes seleccionar colores por separado y subirles de saturación o bajarles o de luminosidad como tú quieras. Entonces en este caso yo te recomendaría hacer algo así con el verde. Aquí supongo que es una versión anterior a tu marca de agua. Esta foto es también bonita. Tiene algo raro. Tal vez demasiado contraste. ¿Esto qué es? ¿Un acuario? O algo así. O no. No sé. Le falta intidez y tiene bastante ruido. Por lo cual deduzco que ha sido una foto hecha en una situación un poco difícil. Como puede ser en un acuario. Suele haber bastante luz pero nunca es suficiente. Porque he hecho fotos de acuarios y lo sé. Esta es muy bonita. Me encanta como... Bueno... Pedazo de camión. Bueno. Me encanta como lo has hecho. Tal vez un poquito más vividos los colores le harían mejor. Y mira. En una foto tan bonita esta marca de agua sí que molesta. Entonces por favor tenlo en cuenta con el fin de mejorar tus fotografías. Corregir este fallo. Pero la foto es bonita. Vale. Hemos visto este álbum. Voy a ir un pelín más rápido con los demás. Porque no quiero tampoco hacer un video demasiado largo. Vamos a ver. Aquí tenemos frutas, cosas... Bien. Aquí también veo... Está bastante bien todo en cuanto a los pimientos. Porque están iluminados. Pero veo ruido y una falta de calidad en el fondo. Yo no sé si en el video lo podéis notar. Siempre recomiendo ver estos videos en Full HD. O sea en HD porque no se graban en Full HD. Pero en pantalla completa para que podáis notar vosotros también ciertos aspectos de la calidad. Aquí atrás está pixelada. Está pixelada... Puede ser por varios motivos. Primero puede ser porque está subida en Facebook. Pero aparte de esto. Puede ser porque has hecho la foto en formato JPG. Y luego al retocarla. Al no tener suficiente información para las zonas sombreadas. Se consigue este efecto no deseado. De acuerdo. Esta es muy bonita. Esta está bien. Esta me gusta más. Simplemente porque aquí entiendo que te encanta la poca profundidad de campo. Y desenfocar mucho el fondo. Pero hay veces cuando es mejor algo así. O sea quiero decir cuando está realmente enfocado lo que estás fotografiando. Y al mismo tiempo pues el fondo yo no sé si lo has editado de alguna manera. O es así de interesante. Pero ha funcionado bien. Esto está bien. En este caso pues un poquito más de colores vividos te vendría bien. Noto algo muy 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 raro. Aquí. No sé lo que has hecho. No sé lo que has utilizado exactamente. Pero algo muy raro estoy notando en esta zona. Y no sé a que se debe. Sigamos. Varemos acabado con este álbum. Te estoy dando bastante tips eh. Espero que tengas algún papelito al lado para apuntártelo todo esto. Voy a pasar de las nubes. Eh. O Vapor. Estas pueden ser interesantes. Esta es bonita. Tal vez. Un poquito más de contraste la haría mejor. Pero no obligatoriamente. Porque esto lo puedo respetar como tu estilo. Esta bastante bien la foto. Esta es interesante. Pero en este caso si que deberías de haber. Usado menos profundidad de campo. Para destacar estas pinzas. En este caso si. Eh. Esto es interesante. Si tienes la foto original. Y te descargas los presets o los ajustes preestablecidos. Que he compartido en en Youtube de Lightroom. Eh. Puedes conseguir algo más bonito todavía. Esta me encanta. Por los árboles de atrás. No sé si ha habido niebla o algo. O lo has hecho tu eh. En. En. Con tu software de. De procesado. Pero me parece que es bastante real. Eh. Creo que es una niebla de verdad. Y ha quedado muy bien. Me gusta. Este es bonito. Bonitos colores. Que es. Que es una iglesia o algo así. Antiguo. Este está bien. Un poquito más vividos. Los. Los tonos verdes. Sería mejor. Este es bonito. Me gusta el procesado. Que has. Que has hecho. Este es una larga exposición. Vale. Vamos a ir a. Al siguiente álbum. Porque. Me ha llamado la atención. El. Humo. Las fotos de humo. Que has hecho. Porque. Me parecen muy buenas. Yo una vez lo intenté. No me ha salido muy bien. Y en vez de intentarlo otra vez. Para hacerlo realmente bien. Pues. Lo dejé. Aquí. Aquí. Creo que te ha salido muy bien. Hum. Lo único que noto. Es que. El fondo aquí. Esto no es parte de tu foto. Es parte de. De Facebook. Es negro. Y el fondo de tu foto. También es negro. Pero no coincide. Por lo cual. Si usas Lightroom. Para retocar tus fotos. Simplemente. Sube un poquito más el negro. Para que sea realmente negro. Va a impresionar. Eh. Algo más. Está bien. Aquí. La marca de agua. Está. Algo mejor. Porque es más pequeñita. No llama tanto la atención. Y la puedo considerar. Buena. Puedes hacerla mucho mejor. Por supuesto. Pero esta es. Aceptable. Bien. Bien. Ese es muy bonito. Y así. Muy buenos experimentos con el humo. Me tienes que decir. Si puedes enviarme. Eh. Un mensaje en la página de Facebook. O algo así. Me tienes que decir. Como. Exactamente. Has iluminado. El humo. Sería interesante para mi. Saberlo. Porque te ha salido. Realmente. Bien. Eh. No sé si echaron un vistacito. Había un álbum al final. Que quería ver. Eh. Como para acabar. Este. Vale. Eh. Esta foto me gusta. Me gusta por el enfoque. Me gusta por lo interesante que es la chica. Estas son hojas de verdad. Que guay. Que sexy. Vale. Eh. Aquí tenemos. Eh. Varias personas. Te han salido interesantes esos colores. Eh. Pero. Algo le falta. Algo le falta. Algo le falta. Es. Eh. Mejor. La foto. Creo que. Está bien. Pero. Eh. Ten en cuenta. Estos. Esos aspectos. A ver. Que pasa aquí. Osvaldo Durán. Le ha gustado una foto mía. En. Eh. En. En Instagram. Gracias Osvaldo. A mi también me encantan tus fotos. Vale. Eh. Este. Está bien. Algo le falla también. Supongo que es el contraste. Yo siempre a las fotos le meto un poquito de negros. Es equivalente. Es parecido. Al darle contraste. Pero no es exactamente lo mismo. Puedes probarlo y ver si. Si. Coincide con tu gusto y tu estilo. Esta foto tal vez para darle. Para impresionar más. Podrías haberle hecho en. Blanco y negro. O. Exagerar algo. Esta está muy bien. Esta me encanta. Me gustan los colores de esta. Creo que está muy bien. Esta. Bastante bien también. Aunque tu has enfocado. Ni en la cara de. De este chico. Ni en la cara de este chico. Sino. En el. Eh. En el arco. Y creo que deberías de ver enfocado. En una cara. Ves aquí por ejemplo. Pues has enfocado en. En la cara del. O sea. En la cabeza del chico. Aunque no esté. Mirando hacia aquí. Esta está bien. Eh. Algo movida. No se que objetivo. Usas. Pero me da a mi. Que estas usando. Un objetivo poco luminoso. Por lo cual. Eh. Estas. Eh. Usando una distancia focal. Mayor. Para conseguir. Un fondo desenfocado. Por lo cual. Pierdes. Más luminosidad. Todavía. Y. A veces. Te salen las fotos. Algo movidas. O. Un pelín bajo expuestas. Como esta. Por ejemplo. Aquí. Estamos en las mismas. Algo movida. Algo movida. Algo movida. Más o menos bien. Esta está bien. Como foto en general. Está muy bien. Me gusta. Esta. Esta también. Esta también. Me gusta mucho. Esta no. Podemos ver. También una falta de nitidez. En esta. Y. Esta un poco. Bajo expuesta. Interesante. También. Y. Esta un poco. Yo creo que estas son. Todas las fotos. Que quería ver. Tienes algunas más. Pero creo que estas son. Las más artísticas. Que has hecho. Y creo que no hace falta. Mirar más fotos. Lo que te quiero decir. Eh. Tienes buena imaginación. Imaginación. Eh. Experimentas. Y. Y. Se te da bien. Yo creo que. Hay dos o tres cosas. Grandes. Que te puedo. Decir. Cómo mejorar. En primer lugar. Eh. O consigue. Un objetivo más luminoso. O. Procura. Utilizar unas velocidades. De disparo más altas. Para que no te salgan borrosas. En segundo lugar. El procesado. Mmm. Un pelín más de contraste. Y algo más de colores. En algunas fotos. Y lo tercero. La marca de agua. Por supuesto que te he dicho. Más detalles. Te los puedes apuntar. Los puedes mejorar. Pero estas son las tres cosas. Fundamentales. Que yo creo que. Mmm. Necesitas mejorar. Tú. En tu caso concreto. Vale. Pues esto ha sido para hoy chicos. Nos vemos en el siguiente video. Y. Eh. Hasta la próxima. Chao. Chao. Ya. Gracias por ver el video.